hola bienvenido a todo con alambre una vez más hoy después de un intento fallido de fabricar un cubre cadena se me ha ocurrido la idea de implementar otros métodos obviamente por consejos de amigos y conocidos entonces así es como lo vamos a resolver le fabricamos una abrazadera para poder tener dos agarres de lo que sería el cobre cadena lo primero que voy a hacer obviamente desestimar este tomo una plancha de cartón y cualquier cartón y toma la medida y lo voy a recortar como la quiero una vez que ya lo tengo así lo que hago es agarrar otra plancha de aluminio no esta y cortarla a la medida siempre es bueno reciclar y mira más justo imposible si quiero lo puedo hacer diagonal pero más justo es imposible me faltó un poquito pero todos sabemos que hacemos todo a ojo acá tiene forma de animal tiene forma de chancho o algo eso entonces bueno ahora lo que nos queda es ver de donde se hace el pliegue y también buscar una manera de hacer un pliegue recto acá un amigo me está ayudando con el tema del cubre cadena tendría que estar haciendo yo la fuerza es un gamba que me ayuda tiene una manera de ¡Fantástico! ¡Look at that! ¡Thank you so much, Craig! Bueno, me viene al laburo recontento y obviamente acá como tenemos toda la máquina se le puede hacer un doblado a otra planchita de aluminio y queda perfecto. La única cagada que me mandé es que lo doblé para el otro lado. Lo doblé al revés. Lo doblé al revés que boludo, ahora veo. Si no lo puedo redoblar voy a tener que hacer otra que tampoco me cuesta mucho, viste. Obviamente esta no está terminada pero está muy cerca de esta terminada y ahí podemos ver que el doblado es perfecto. Ahí. Le hicimos ranura para poder regular el alto. Lo giramos para darle espacio del cubre cadena a la cadena. Lo voy a suplementar con unas tuercas más grandes para que no quede en el camino de la rosca. Ahora le ponemos la moto de esta manera. Tuerca. Tuerca. Al final me estoy olvidando poner a la thelas. Le ponemos una arandela ahí. Y ya está. Y ya está. Bueno muchachos, esta pieza quedó increíble. A mí me deja muy conforme. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a hacer girar la rueda. Obviamente bajar la moto y hacerla girar. A ver si tenemos algún tipo de contacto. No creo. Porque tengo un dedo de distancia. Y un dedo de distancia, por eso que le quería poner los separadores. Los distanciadores, separadores, suplementos, como quiera llamarle. Bueno, ahora lo que hacemos es la bajamos del cuadro y le hacemos una prueba. Y yo creo que este vendría a ser la mejor opción. Si no querés comprar el cubre cadena original, obviamente mi situación es que no es posible poner el cubre cadena original. Por el tema de la modificación de toda la parte trasera de esta moto, no entra. No entra porque ni siquiera el guardabarro original tiene. Bueno, entonces yo creo que esto es todo por este video. Espero que les haya gustado. Y si te fue de ayuda, y también si me querés dar una mano, dale un like, suscribite. Y bueno, si me querés mandar un mensaje, alguna recomendación, soy bienvenido a escribir. ¡Gracias!